¿Viste el nuevo espacio de danza al aire libre que han puesto? Sí, claro. Fue a través de los presupuestos participativos. En la edición de los presupuestos participativos 2021, gracias al esfuerzo de todos, ya disfrutamos de espacios accesibles. De una zona de recreo cultural en las afueras del CIFP, los gladiolos. De la mejora en la zona canina del Parque de Acoraida para nuestras mascotas. Y hasta un espacio de danza multidisciplinar al aire libre. ¡Guau! Es genial. Podemos definir nuestra ciudad generando propuestas para crear espacios comunes con ideas interesantes. Quiero participar. Tengo muchas ideas, pero no sé cómo hacerlo. El proceso es muy sencillo. Entra en santacruzdetenerife.es barra participa y regístrate. Una vez dentro, podrás crear una nueva propuesta de gasto para cualquier acción que consideres oportuna para la ciudad. Los proyectos creados y validados pasarán a la fase de votación. En la plataforma también puedes consultar los proyectos de los distintos distritos de la ciudad. Santa Cruz. La ciudad que construimos las personas. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.